Con la realización de 795 reuniones, los manzanilleros cumplieron el cronograma previsto para efectuar el proceso de consulta popular sobre el proyecto del Código de las Familias. El presidente del Consejo Electoral Municipal, José Antonio Núñez Fonseca, informó que se contabilizan más de 3.500 intervenciones y se están procesando más de 4.700 propuestas. Estamos en este momento terminando con el procesamiento de toda la información arrojada de cada uno de los puntos de reunión que se realizaron en el municipio, es decir, de los 795 puntos. Nosotros, toda la documentación en este momento estamos tratando de ya irla organizando en cada una de las circuncriciones. Nos correspondió procesar toda la información de los municipios de la costa, en el cual ya habían concluido con todas sus reuniones. Las mayores intervenciones de los manzanilleros estuvieron relacionadas con la adopción, el matrimonio, la gestación solidaria y la responsabilidad parental. En las reuniones se recogieron las modificaciones de algunos artículos, párrafos o palabras con propuestas de eliminación o adición. Hasta el momento, en Manzanillo las estadísticas muestran un 76% de aprobación favorable al proyecto del nuevo código. Si nosotros valoramos cómo fue el proceso en Manzanillo, lo podemos catalogar de bien. Y si en este momento podemos decir, vamos a llevarlo a referendo, con un 76% el proyecto se aprueba en Manzanillo. De aprobarse este nuevo proyecto del Código de las Familias en el referéndum que se realizará en septiembre, estaríamos confirmando las bases de nuestro humanismo, solidaridad, igualdad, la inclusión y la diversidad. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.